... Este año, en los 400 títulos que anunció recién José, en las más de mil funciones, van a transcurrir en 12 salas de la ciudad de Mar del Plata, completamente digitalizadas, con la última tecnología, y esto gracias al programa de digitalización de salas del Instituto de Cine. El programa País transcurre en el marco del Festival de Mar del Plata, hace ya varias ediciones, convoca a más de 500, 600 becarios de todas las escuelas de comunicación de nuestro país, se suman también a eso todos los directores de Espacios Inca, todos los organizadores de los más de 90 festivales que hay en nuestro país, los cinemovileros, los que manejan las unidades cinemóviles en todas nuestras provincias, hay dos por provincia, y se suman acreditándose al festival y logrando capacitaciones, masterclass y sobre todo pudiendo disfrutar del festival. El festival, además de todo lo que se dijo recién, va a ser sede del encuentro de comunicación audiovisual, el cuarto encuentro que nuclea a todos los actores de la comunicación audiovisual, a debatir las políticas del fomento y de la comunicación en nuestro país. Las estrellas son las películas, así que tratamos de seleccionar las mejores películas, recibimos 2.600 y seleccionamos alrededor de 650, así que vamos a tener una programación amplia, estudiada y con interés para cualquiera de los espectadores que quiera un tipo distinto de cine. En total van a ser 650 funciones en los 9 días. La particularidad principal de esta 29 edición del Festival de Mar del Plata tiene que ver con que se cumplen 60 años de la fundación del festival. El festival fue fundado por el general Perón en el año 54, y bueno, ya son 60 años, estuvieron Pasolini, Monicelli, Jacques Tati, Truffaut, directores y actores que hoy ya son parte de la historia del cine mundial y pensamos que también nuestro festival es parte de la historia del cine mundial, porque por aquí pasaron todos ellos y también hemos siempre presentado la vanguardia del nuevo cine del mundo, haciendo focos en distintos lugares, la producción, lo más importante de la producción argentina del último año, lo más importante de la producción latinoamericana, cosas nuevas como una retrospectiva de Alexei Germán, un director ruso completamente desconocido en Argentina. Todo esto sumado a la competencia internacional, la competencia latinoamericana, los focos, foco de cine político, foco documental, el nuevo cine italiano que llamamos Italia Alterada, con una retrospectiva sobre Roberto Minervini. Todo esto hace de nuestro festival una fiesta del cine, un encuentro de la familia del cine argentino y de la familia del cine latinoamericano. Y bueno, los invitamos al festival, que es una gran fiesta del 22 al 30 de noviembre en Mar del Plata.